Durante estos días de fiesta, la Semana de la Juventud se vivió en el Casa París. Allí, más de 80 jóvenes tuvieron un espacio de esparcimiento y diversión. Este marco de las séptimas fiestas que tiene el Cerro Quitasol, la Alcaldía Municipal nos ayuda o nos da, ese es el programa de ellos, con los refrigerios, los materiales, todo el espacio que es Casa París, el auditorio, el sonido, el videobim, toda esta parte de logística, aproximadamente 82, 84 jóvenes que son de los diferentes sectores de París, que abarcan la Maruchenga, París Central, los sauces y algunas personas que vienen de la Nueva Jerusalén, que es la parte de la invasión. Fueron tres días de actividades recreativas, interacción grupal, autoconocimiento y de escritura que le apuntan a la integración social. El primer día tuvimos un taller que se llamaba Conociéndome, Conociéndote y Conociéndomenos, donde participaron y ellos pudieron ver sus características, cómo era su funcionamiento, si ellos se reían por todo, si no se reían, si eran serios, si eran disciplinados, no eran disciplinados, en qué parte encajaban del tipo de carácter. Siempre lo recibimos con recreación. Y hoy, exactamente, miércoles, tenemos un tema de historietas, donde ellos van a aprender a dibujar, donde ellos van a contar su vida en medio de las hojas y se pueden enfocar por ese camino. Mañana, que va a ser la clausura, vamos a tener una cena, vamos a compartir una cena. Los jóvenes asistentes destacan la importancia de participar en este tipo de encuentros y de asistir a espacios culturales como estos. La importancia principal de esto es que nosotros como jóvenes vamos a estar reunidos, conociéndonos diferentes culturas, diferentes personalidades y diferentes pensamientos, porque es lo que trabaja cada uno de los grupos acá en medio de nuestro bar. Me parece importante, porque pienso que están ocupando en los jóvenes hacer algo bueno y productivo y no lo dejan, pues, y están permitiendo que tenga un gran espacio para compartir y conocer a la gente y también, además, de que no caigan mal los vicios.